La nueva pista de la moto velocidad ubicada en Girardota ocasionó accidentes como el de Darien Cifuentes, pero él ni se quejó por la caída. No, volvíme a parar y apagar la moto, estaba acelerada. Darien no se lamentó del raspón porque allí estaba su papá Frank, que también corre a pesar de una prótesis en su pierna izquierda y sacrificándose para su hijo. Lo que modifiqué fue la prótesis, la moto todavía no la he modificado, corre en una moto común y corriente porque de hecho esa es la moto en la que corre mi hijo. La modificación lo ha obligado a pilotear con un estilo particular. La prótesis yo lo que hago es estalonear, en el video se ve que yo estoy estaloneando. Si lo vamos a subir, acá. Transi Fuentes es piloto profesional desde hace 7 años, cada válida de moto velocidad es la oportunidad para sentirse tan rápido como cualquier otro. Se te quiere salir el corazón por la boca, es un sentimiento, nosotros lo llamamos el orgasmo de 15 minutos.